Hola, en este video te voy a enseñar cómo acomodar tus clases de acuerdo a tu CCT. Vamos a ver cómo se hace. Tienes tus clases. Yo quiero acomodar todas mis clases que ya identifique con el logotipo de la escuela. Quiero acomodar desarrollo de pensamiento, que es lo que voy a hacer. Voy a tomarlo, voy a hacerle clic sin soltar y lo voy a arrastrar. Y lo voy a soltar en donde quiero que esté. Voy a tomar este, lo voy a dejar aquí. Voy a tomar este y lo voy a dejar aquí, para que estén los remados. Y ahora sí ya tengo remados todas mis materias de un CCT. Espero que este video te haya sido de utilidad. Gracias por verlo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!